Todo surgió con el Bicentenario de la Revolución de Mayo que se nos convocó a todas las instituciones a presentar proyectos y nosotros desde la Escuela Vélez Arfiel pensamos en algo que tuviera que ver con la cultura y también en ese momento la municipalidad estaba trazando sus líneas para el plan estratégico y bueno siempre veíamos que había mucha gente que trabajaba en silencio y que de pronto su trabajo un poco quedaba en el olvido y que no se podía visualizar entonces yo en particular tenía conocimientos de una gran labor que hacía el profesor Colasso que es un historiador nato y lo que trabajaba y siempre le decía que era realmente un desperdicio que lo que él trabajaba quedara también como otros antecesores escritos en borradores y que no se diera a conocer y bueno de a poco fuimos con el profesor Colasso y Gustavo Pagón recorriendo el lugar y me fueron indicando más o menos donde era que iba a ir ubicada la cartelería que iniciaba desde el puesto número uno lo que es al lado del transporte de Benedetti camino al fortécito y bueno y fuimos yendo por lo que es todo la parte del camino que va hacia el basural en donde en una parte hay una horqueta mejor dicho una horqueta y donde se dividen los caminos y había que salir para el lado norte y de a poco bueno fuimos enumerando los puestos que iban a los carteles hasta llegar hasta cerca del lugar de los membrillos más o menos se fue colocando también cartelería atrás del club Casi Pesca y más o menos un total de 17 carteles después se fueron poniendo otras señalíticas de que era que indicaba hacia donde iba el camino real y bueno y fui involucrando un poco en esto lo tuvimos que recorrer varias veces con el profesor Colaso fuimos mediendo kilómetros bueno para mí fue una alegría emocionado porque ha sido un proyecto de muchos años que bueno llegó por fin a la inauguración del monumento pero que por otro lado yo hago la reflexión de que en buena hora que se haya demorado un poco porque cuando nosotros lo presentamos hace unos 9 años atrás teníamos información que fuimos enriqueciendo en estos años o sea que ha venido al pelo porque hoy podemos presentar las placas de lo que son tipo infografía de lo que han sido los caminos reales con mucho mayor precisión que cuando teníamos esto planeado de presentarlo años atrás o sea que fue una demora que sirvió para madurarlo como un buen vino entonces buenísimo porque ahora está en un lugar físico el camino real está señalizado con referencias históricas kilómetros y demás para recorrerlo y lo que sí queda es que la gente se interese ahora por conocer algo de nuestro pasado tan lejano este esfuerzo que hemos hecho sirve de punta a pie inicial para después pelear a nivel provincial el reconocimiento del camino real porque bueno yo ya he hecho algunos contactos con la legislatura de Córdoba a través más que nada de la legisladora provincial Graciela Brarda que me ha dado una gran mano hasta el momento pero bueno ella tomó el compromiso asumió el compromiso de que esto podemos presentar cuando se den las posibilidades como proyecto legislativo para que la provincia también reconozca este camino real además de él que ya reconoció que es el camino del real del norte